Oscar Baroli es director de ETSA, es la última empresa que estuvo trabajando en Polivalente. Hace un ratito hacíamos referencia a lo que había pasado en la inauguración. Bienvenido Oscar, ¿cómo anda usted? Bueno, muchas gracias a los dos. Le agradezco mucho la invitación. Decíamos la última empresa porque en realidad la tomaron hace algunos meses nomás con la misión de poder terminarla en muy poco tiempo, ¿no? Sí, o sea, a ver, como hacían referencia en el acto que estuvimos juntos, esto sí lleva un tema de mucho tiempo. A decir verdad, ahora se lo vamos a confesar. Tampoco creíamos que su empresa... Lo que pasa es que... Fueron muchas promesas de... Claro, ya uno había perdido... También el compromiso de ETSA es desarrollar emprendimientos, trabajos. Nosotros trabajamos no solo en la obra pública sino en la privada y nuestro compromiso, lo reitero, es... Por eso es que estamos acá también con... Seguramente me estará mirando con el dueño de la empresa y queríamos, a ver, expresar solamente un breve concepto. Llegamos esta mañana, estuvimos en la obra, estábamos muy pendientes, estuvimos muy pendientes de la obra y desde lo que recogimos, y con Claudio hoy lo estábamos hablando, todas muestras de, digamos, de mucha emotividad, de mucho agradecimiento. Ustedes lo presenciaron, reitero... Porque fueron muchos años... Claro, y realmente yo vi cosas muy, muy, muy emotivas y me voy muy feliz, muy feliz porque justamente nosotros, si no lo digo con total humildad, fuimos los que pudimos dar el broche inicial. Faltan algunos pequeños detalles... El broche final, el broche final. Sí, sí, o sea... Porque esto... 28 años hubo que esperar. Sí, sí, pero bueno, nos dieron la posibilidad, nosotros ya venimos trabajando hace mucho tiempo... ¿Ustedes como empresa ya habían hecho así escuelas? Nosotros estamos involucrados... Sí, sí, o sea, estamos involucrados no solo en escuelas, sino en hospitales también, o sea, es una empresa de 30 años, no somos unos improvisados. Jorge, ¿con qué se encontraron cuando ustedes tomaron la obra? Claro, perdón, Claudio, disculpen. Estaba pensando en Jorge Tarnovsky, a quien le iba a pedir que después lo salude. Sí. ¿Con qué se encontraron ustedes cuando toman la obra? Nosotros no... O sea, obviamente, y principalmente por qué tomamos el compromiso, porque es lo que reflejaba anteriormente. O sea, esto había que terminarlo, sí o sí. No importaba si era un desastre lo que había, faltaba poco, mucho, fue muy rápido todo lo que hubo que hacer. ¿En cuánto tiempo? Sí, en cuatro meses prácticamente... No, sí, empezaron, digamos, firmamos el contrato y todo, pero se le metió una energía en un mes y pico a esta parte, que lo voy a repetir, hay pequeños detalles, pero hoy yo la recorrí en persona con el ingeniero Agustín Tarnovsky, que es el presidente de la empresa, está acá, y quedó súper habitable y van a terminar los chicos. Lo principal de todo esto es que ellos puedan tener este edificio y discúlpenme, que sea reiterativo, pero yo me voy feliz, nos vamos feliz con el ingeniero, porque fue muy emotivo. Recalco eso, usted lo trasladaron a los medios. Sí, fue muy fuerte. Sí, fue fuerte. Lo que quedan, esos detalles que hace referencia a usted, ¿lo continúa la obra? Seguramente. ¿Lo continúa la empresa? Sí, es más, nosotros, o sea, hay ahora un cálculo que tenemos que desarrollar, porque va a ir una ampliación, tenemos que hacer unas bases, bueno, eso es algo un poco técnico. Más técnico. No, no, porque ahí van unos tanques, realmente, el término es impresionante, de agua. Los vi afuera, no estaba hoy, los vi hace una semana afuera. Sí, tienen 47.000 litros. Impresionante. ¿A dónde van esos tanques? O sea, se va a hacer un proyecto ahora, ¿verdad? Donde se va a hacer el cálculo, dónde va a ir implementado, o sea, eso tiene que tener una base sustentable, obviamente, como para ponerse en el semejante. Perdón, ¿tanques solamente para agua potable o es agua para sistemas contra incendios también? Para agua, y va a involucrar todo. Va a involucrar todo, seguramente, sí. ¿Y eso, digamos, hay un tiempo estimado de ahora en más? O sea, cuando la provincia lo apruebe, ahora, porque es un adicional de lo que nosotros estamos haciendo y se hará. Un parque tan grande es porque no se alcanza con la cantidad de agua. Pero, claro, o sea, estamos hablando de que tenemos que abastecer, o sea, ahora va a ingresar una cantidad muy importante de alumnos, entonces, bueno, se va a necesitar, obviamente, agua. Van a tener agua como para... No, no, no creo que vayan a subir a hacer una pileta de natación. Es impresionante. Así que, pero... A la hora de tomar una, ustedes como empresa, que como bien nos contabas, de todo tipo de construcciones, a la hora de tomar una tarea educativa, que hay una urgencia en la entrega, porque les tocaba el comienzo de año del ciclo electivo, ¿qué se hace? ¿Se pone, se duplica el personal? ¿Cómo se hace? Porque fue muy poco tiempo. Y se pone, sí. Yo quiero destacar una cosa también porque... O cuando se quiere... A nosotros somos una empresa. Se puede. Claro, pero se lo quiero decir también a la gente de la provincia, a la parte de educación, porque también ellos fueron partícipes, o sea, nos ayudaron. O sea, hubo un pequeño, digamos, también refuerzo en lo último, en el mantenimiento, o sea, en la parte de limpieza, perdón. Entonces, pero, obviamente, la parte técnica, la parte donde había que terminar, inclusive habría, para mostrar, perdón, millones de detalles, pero es una obra que está bien hecha, ¿verdad? Y se hizo en conjunto. Nosotros, lo vuelvo a repetir, tenemos obra, estamos ciertamente apoyando la gestión, y por sobre todo, o sea, porque la empresa también es, o sea, es oriunda de acá, de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Tenemos un compromiso con este tipo de localidades, ¿me explico? Es un poco la pasión que yo transmito como director. Sí, sí, eso siempre es uno de los lemas míos, dar la cara. Oscar, le agradecemos mucho su presencia, un saludo cordial también para Agustín Taurnosky, él y para Jorge también. Él lo debe estar mirando y se debe estar riendo mucho. Un saludo cordial para él. Oscar, que es un tipo muy simpático, y le voy a agradecer, son muy cálidos todos, y la comunidad de acá también, y vamos a terminar eso como corresponde, y nada, nos vamos contentos. Si no, escúcheme, si no llegan a terminar, los vamos a estar llamando. Sí, claro, los vamos a estar molestando. Así como somos de buenos, a veces somos molestos. Pero no los veo, no los veo con esa onda, porque esto, no voy a citar o hacer comparaciones, pero hay un programa que dice, un programa radial que dice, siempre hay una buena noticia para dar. Y hoy Tandil creó... Hoy tiene su gran buena noticia. Gracias, Oscar. Bueno, le agradezco mucho, le puedo dar una mano en el aire. Pero por favor, ¿cómo no? Oscar, muchas gracias. Muy simpático a vos, muy amable. Que tengan buenas tardes. Oscar Paroli, entonces, director de ETSA, la última empresa que trabajó en Polivalente, y como bien decía, Oscar, quedan cosas por hacer. Un saludo grande para Agustín Tarnovsky, que estará mirando, váyanos a ver desde qué parte de Tandil.